¿Qué tal familia? Bienvenidos a Cocina con Patri, soy Patri y mirad vamos a darnos una vuelta por supermercado La Despensa ahora que estamos en plena temporada de setas. Os voy a enseñar lo que tenemos a la venta a unos precios estupendos. Mirad familia, empezamos con la gula del monte, con un sabor muy suave y muy delicado. Es muy parecido al de las avellanas y es ideal para revueltos. Quedan geniales con esta seta. Pasamos a los rebozuelos, con un sabor suave y afrutado y de carne muy firme y muy carnosa. Queda genial con platos de pasta. Ahora una seta feísima, la trompeta de los muertos, pero es una pasada esta seta. Es muy apreciada en la cocina por su sabor a humalo y es ideal para hacer todo tipo de risottos. La lengua de vaca, que nos recuerda a la lengua de dicho animal y es muy reconocida por su sabor ácido y muy agradable. Es ideal para hacerlo con guisos de carne. La seta sitake, una seta de origen asiático, de sabor con notas umami. Es genial y tiene muchísimos beneficios para la salud. Es ideal para sopas. Mirad, la seta de cultivo, con una textura muy tierna y un sabor muy suave. Es ideal para hacerlas a la plancha. Y mirad familia, mis favoritos. Los níscalos, con un sabor suave y arroz. Es muy apreciado en la cocina y es ideal para hacer cualquier guiso de arroz. Y por último, los champiñones, de un sabor suave y agradable. Una seta muy versátil para infinidad de platos. Muy humilde, pero queda genial combinado con otros ingredientes. Bueno familia, pues aquí tenéis la temporada de setas en supermercados La Despensa. De verdad, pasaos, daos una vuelta, echarle un ojo, porque de verdad merece la pena esta campaña de setas. Hasta la próxima.